bueno gente estamos acá en cancún estamos ahí en quilme yendo a ver al lobito bancada el primer partido de la copa argentina volvió a traer esta camiseta con la que perdimos el año pasado la copa argentina buenísimo porque le voy a sacar la mufa tenemos que ganar la lavamos hoy ya cambiaron la energía contra el centro español así que bueno vamos lo vamos lo vamos lo voy todo lo voy todo y venga lo leal a buscar la bandera larguen el chamuyo venga cuando quieran vamos a ir de loca a quemar la piojera en la calle vos sabes la que te espera dale 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 como esta para hoy para venir a ver el lobo visitante como le va mi amigo rosario quilme a cualquier lado vamos la llevamos adentro hoy nos vamos contentos con el hijo saludo 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 salud por el lobo salud por el lobo salud como están hoy como están hoy para hoy hoy ganamos confiados listo vamos lobo y todo carajo se va a todas partes por eso gimnasia hoy hay que ganar la banda loca quiere festejar dale lo 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 es un sentimiento venir a alentarte la banda esta loca se va a todas partes hola lo como te llamas como te llamas agustín mira mira acá es un cumpleaños 5 bueno vamos lobo feliz cumpleaños saludo a la gente que te mandes feliz cumpleaños como esta tripa excelente hoy como hoy ganamos la contenta de vivir visitante feliz 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 vamos lobo y ellos y la familia mi viejo mi hija una de las mismas todos en familia todos en familia bueno vamos lobo carajo mis amigos de real triperos vinimos a quilme para alentar a lobo vamos lobo carajo gracias por todo lo que hacen por gimnasia real triperos gracias vamos lobo carajo sigan ahí a la cuenta que bueno arrancamos hace poco estamos creciendo de a poquito pero bueno la rompen la rompen bueno ahora llegamos hasta los 5.000 seguidores y este año 10 o 15 vamos 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 con todo vamos lobo los bancos bueno padre hijo padre hijo escuchame como como se siente venir a visitante bien hermoso es la primera vez que viene a visitante a ver la gimnasia la primera vez vamos a ver vamos a ver que pasa tenés que traer suerte buenos ojos lobo nos vemos lobo vamos estamos confiados vamos lobo carajo vamos aunque no salga campeón al basurero siempre lo sigo de corazón yo vengo a verte y dale hasta la muerte yo voy con vos a donde vas y cada día yo te quiero que no pase lo de la copa argentina pasada hoy ganamos no ganamos ganamos tranquilos vámoslo vámoslo carajo ¡Gracias! 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 lo vamos a coger. Vamos Lobito. ¿Cómo te llamás? Pepe. ¿Y vos? Tomás Relecita. Vamos Lobo. Vamos gimnasia. ¿Y el viejo? Vamos Lobo. ¿Confiado? Sí. Tranquilo, estamos con esto. Vamos Lobo, vamos gimnasia. Lauriano, ¿cómo andás? Bien. Sos el primero que grabo adentro de la cancha. ¿Cómo te sentís? Bien. Bien, contento de que alentás al Lobo. Vamos a ganar hoy. Vamos Lobo, vamos. Esperemos que ganemos. ¿Y la familia? Vamos Lobito. Vamos Lobito. Vamos gimnasia. Vamos Lobito. Vamos Lauriano, nos vemos. Hola Joaco. Vamos Lobo. Vamos Lobo. ¿Hoy? ¿Estás confiado? Estoy confiado, hola Najo. Vamos Lobito, vamos gimnasia. ¿Y vos? ¿Cómo te llamás? Nacho. Nacho y Joaquín. Vamos Lobo. Vamos gimnasia. Vamos Lobo. Vamos Lobo. La cámara de grabar al Felipe Sánchez de la tribuna. ¿Cómo salimos amigo hoy? ¿Tranquilo? Para mí va a ganar 2 a 0 ahí, tranquilo. Bien. Amigo dentro de todo accesible, pero hay que jugarlo. Hay que tener... tranquilo. Hay que estar tranquilo, hay que confiarse. Vamos Lobo. ¿Está bien, Efraín? ¿Bien hoy? ¿Está confiado? Vamos Lobo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué me dices? El micro. ¿El micro? ¡Miren ya! ¡Vamos Lobo! ¡Miren! 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 ¡Miren que está protegido! ¡Vamos Lobo! ¡Vamos Lobo carajo! Un saludo para Gonzalo Lascaro. ¡Vamos Lobo! ¡Vamos gimnasia! ¿Cómo se llamás? ¿Tigi? ¿Tigi? ¿Ves los videos? Sí. ¿Y hoy vas a salir en uno? Sí. ¿Vamos a ganar o no? Sí, vamos a ganar. ¿Vamos a ganar? ¿Estás seguro? Sí. ¡Vamos Lobo! ¡Vamos! Un abrazo. Lobo y vayamos. ¡Vamos Lobo! Están todas juntas. ¡No! No importa, yo apre uno. ¡VAMOS LOBO! 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 ¿NOS VEAS TOBAS MEGOS? Acá. Mira cómo estamos. ¿Estamos bien o no estamos bien? Esto es muy... Mirá. Mirá. Filmá todo. No, mirad que las pinchas pueden comprarse de nosotros un poco. ¡Abuelo! ¡Tira ya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hoy hay que ganar Yo no le llevo la venta A su dinero, a mi corazón No me importa el resultado Siempre bajamos los trapos En todos lados Vamos lo hizo Hoy hay que ganar Yo no le llevo la venta A su dinero, a mi corazón No me importa el resultado Siempre interrores, mucho la capital Todos los luchas se vuelvan a llorar Otra vez la bandera se la roba Se vuelven contentos viejo, se vuelven contentos Vamos la filia Vamos, vamos Están todos, están todos equipados viejo Vamos, gente Vamos, gracias Vamos Te esperamos en el corvo, gracias Gracias.